Entre flores, pandanguillo y alegría nació en España la tierra del amor solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchar por eso se oye este refrán, que viva España y siempre la recordarán, que viva España la gente canta con ardor, que viva España la vida tiene otro sabor y España es la mejor en las tardes soleada de corrida la gente aclama al diestro con fervor y el saluda paseando a su cuadrillo con esa gracia de hidalgo español la plaza con su sole vibraría y empieza nuestra fiesta nacional por eso se oye este refrán, que viva España y siempre la recordarán, que viva España la gente canta con ardor, que viva España la vida tiene otro sabor y España es la mejor la gente canta con ardor, que viva España la gente canta con ardor, que viva España la vida tiene otro sabor y España es la mejor y me recuerdes cuando estén lejos han sido mis caricias nuestros abrazos y nuestros besos para que no me olvides y este presente en todos tus sueños te he dado mi cariño que es lo más caro y mejor que tengo para que no te olvides ni siquiera un momento y sigamos unidos los dos para que no te olvides ni siquiera un momento y sigamos unidos los dos para que no me olvides para que no me olvides para que no me olvides y me dediques un pensamiento te llegarán te llegarán te llegarán mis cartas que cada día dirán te quiero para que no me olvides y nuestro amor llegue a ser eterno romperé romperé las distancias y te tendré para siempre un tiempo para que no me olvides ni siquiera un momento y sigamos unidos los dos gracias a los recuerdos, para que no te olvides, ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos, para que no te olvides. Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos, felicidades por jugar al juego del amor, y hacernos daño, felicidades por jugar a nuestro orgullo, con tanta frialdad. Felicidades, porque solo una mirada vuestra nos hace soñar. Copa a copa, mano a mano, este brindis va por ellas, nos hicieron sus esclavos, y nos gustan sus cadenas. Seguiremos adelante, contra el viento y la marea, el dolor de sus desaires, quiere menos que perderlas. Felicidades, por hacer del hombre, el triste rey de los payasos. Felicidades, por robarnos la palabra, la razón, y enamorarnos. Felicidades, porque nos quitáis el sueño, la calma y la paz. Felicidades, porque cuando no estáis cerca viviréis, ni llorar. Felicidades, nosotros, a la paz. Foca a copa, mano a mano, este brindis va por ellas, nos hicieron sus esclavos, y nos gustan sus cadenas. Seguiremos adelante contra el viento y la marea El dolor de sus desaires quiere menos que perderlas El dolor de sus desaires quiere menos que perderlas